Porque volver a recordar es volver a vivir Aquí está la selección de guaynos ¡Huez! 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 ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡La Banda Santa O' Ángel de Raquilla! ¡Haz! 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 Así, 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 así me bailo, así me gozo, así tomo mi cervecita ¡Haz! 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 Y nos vamos a Canín en septiembre a bailar y a gozar En homenaje a la fiesta de la Virgen de la Mercedes En la provincia de Guaura, distrito de Checras Saludamos a todos los integrantes de la banda de músicos Alex, Kevin, Jorge, Decker, Decker, Antonio, Abel, César, Yomar El Pequeño Julio, Soto, Raúl, Yuselino, Wilson, Roosevelt, Franco, Robert Elvis y Miguel Muñoz Encabezado por su director, el señor Carlos Varillas Siempre enamorante en equipo Arriba la alegría, arriba el amor Es, 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 eso sí Y para que baile la linda gente de Jauja Los amigos también de la bella Tarpa Arriba Huancaio Cerro de Pasco, Santa Ana de Tuzzi Así, 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 así Así nos vamos también todo a Guaruchiri Dale, 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 dale Si lo puedes Llama a tu hermanita chiquita ¡Eis dos has! ¡Eis dos has! ¡Hurra! 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 ¡ ¡Gracias!